Un hombre que conoció a comienzos de enero en una fiesta para extranjeros que se realiza semanalmente en la zona rosa de la ciudad, quien se identificó como Sebastián Gómez y se ganó su confianza, sería según el ciudadano canadiense el responsable del millonario Estaba presentable, amigable y todo y presentó a mí y a mis amigos lo que conocía él de antes del grupo como médico que trabaja en un hospital Tras varias semanas de amistad el canadiense fue con el hombre a recoger a unos amigos en la estación industriales del metro y afirma que al llegar al lugar lo dejó en el vehículo mientras se encontraba con las otras personas y que cuando regresó el carro y el supuesto amigo habían desaparecido Como llaves de mi casa estaba en el llave del auto también, él fue a mi casa, tomé todo, dos portátiles, dos iPhones, mi maleta de ropa como todo lo que él podía tomar en este tiempo de valor La víctima pide que quienes conozcan el paradero del hombre o del carro Volkswagen Gol, placa FBT170 se comuniquen al 313-445-9202 Teleantioquia Noticias conoció además la versión de un hotel en el cual el mismo hombre habría robado un computador y dejado una cuenta pendiente por más de 200 mil pesos y la de un ciudadano español que asegura que la misma persona le robó 260 euros